La frase, daría todo por mi hijo, ha sido demostrada durante nueve años por Marjorie Chinchilla, quien junto a su esposo e hijas han permanecido con la fe intacta por la recuperación de Sebastián. Su instinto de madre le decía que algo no estaba bien en su niño y no descansó hasta lograr comprobarlo. Sebastián es un niño que desde los ocho meses empezó con frecuentes vómitos intermitentes, que a la edad de cinco años fue que vinimos de tanta insistencia, pero le yo a un pediatra de que me le mandara un TAP porque era algo que yo presentía y decírmela cada rato que era que yo le colocaba enfermedades a Sebastián. Entonces llegó el caso de que llega el padrino del niño y me regala el TAP cerebral y nos damos cuenta el 21 de diciembre del 2013 de que Sebastián tiene un tumor cerebral y fuera de eso tenía hidrocefalia que era producto del tumor que el niño estaba presentando en el momento. Desde entonces ha sido una batalla incesante entre tratamientos y golpes de la vida que los ha llevado a perder todo, su casa, sus empleos, hasta pasar serias necesidades, todo por lograr la recuperación de Sebastián. Empezaron radioterapias, quimioterapias, terapia le quemó la hormona de crecimiento y en diciembre tenía que empezar un tratamiento de hormona de crecimiento y como no tenemos en el momento EPS, en el momento no habíamos quedado sin EPS, se corta el tratamiento, ni siquiera lo alcanzamos a empezar y el niño en estos momentos está esperando volvernos a incluir a la EPS para poder iniciar el tratamiento de hormona de crecimiento. Para nadie es difícil, que es una enfermedad muy costosa, nosotros hemos tenido que perder todo económicamente, estamos endeudados totalmente por todos lados y pues lo único que me da la esperanza y las ganas de seguir luchando es las ganas de vivir de mi hijo. El amor de madre es evidente en cada palabra, en cada lucha ganada y en las que aún está dispuesta a enfrentar. Ese es un guerrero de Dios, Sebastián es un niño que me ha dado todo, que ha sido muy luchado y gracias a él es que he tenido mucha fortaleza para seguir adelante porque nunca en mi vida pensé pasar por una situación de esta y gracias a Dios pues la enfermedad de mi hijo nunca me deterioró. A mí la que me metió en esto de estar con psiquiatra en estos momentos es la situación económica tan fuerte que nosotros tenemos. Sebastián requiere urgente continuar su tratamiento y la solución inmediata es apoyar el bingo que organiza su familia. Su solidaridad es esencial para lograrlo, pues el firme propósito es ver a Sebastián Caicedo completamente sano, viendo cumplido su sueño de ser bombero cuando sea grande. Dile a la gente de Barranca Bermeja, apóyenos este primero de abril en el bingo. Apóyenos este primero de abril en el bingo. Los esperamos. Muy bien, Sebas, muchas gracias. Gracias. Gracias.